Muy buenos días amigos de 90 grados, lo que estamos a punto de vivir para el año 2021, unas elecciones históricas, unas elecciones en donde contará mucho qué tan transparentes son los candidatos, y esto tendremos que entrar a un análisis profundo de su historial. La realidad es que al día de hoy se prevén unas elecciones en donde saldrán chispas del gran choque que habrá. Las dos izquierdas se juegan el todo por el todo, se juegan seis años de control en el Estado, y se juega también principalmente la continuidad o no continuidad de la 4T en el tema del Congreso Federal. La realidad es que debemos de ser muy capaces, muy estudiosos de por quién votamos en esta elección, de a quién le damos el voto de confianza, y al emitirlo pensando en dos grandes caminos, la transparencia y la rendición de cuentas. Nos toca a nosotros como ciudadanos realmente tomar nuestro papel al momento de emitir un voto, y no solamente hacerlo por acarreo, porque se nos da una dádiva para ir a votar, o por coraje. No es así. Debemos de tomarlo con mucha seriedad y emitir un voto razonado, un voto congruente, y un voto que nos logre dar condiciones todavía más favorables de las que se nos ha dado históricamente en el país. La situación en nuestro Estado se vuelve cada vez más compleja. Vendrá ya el otro proceso, que es el proceso de solicitar licencias, posiblemente del gobernador, de los senadores, del tema de algunos diputados federales, de presidentes municipales, y no se nos olvide que es el lado más sensible. Las presidencias municipales son el contacto o el primer contacto directo con la sociedad. Estas transiciones se deben de dar pacíficamente, pero también deben de darse en total apego a la ley de transparencia, para que se hagan entregas a recepciones muy precisas y sobre todo muy en la temática de no permitir el uso de recurso público durante las pre-campañas o campañas venideras. La verdad es que existen presidentes municipales que buscarán de nueva cuenta repetir con la reelección, o buscarán puestos públicos que legítimamente deben de conseguir o quieren conseguir. Entonces, lo que se debe desde el lado ciudadano de hacer es analizar su gobierno anterior, qué se hizo, qué no se hizo, y valorar la continuidad o no continuidad. Pero lo que en realidad está por venir es innegablemente una sucesión importante en la emisión del voto. Votemos con mucha congruencia, votemos con muchísima entereza en el tema de transparencia, rendición de cuentas, y nunca hay que olvidar que a quien ha trabajado bien se le puede volver a dar la oportunidad sin mayor problema, pero también a quien no lo ha hecho y a esos malos funcionarios es el momento de castigarlos sin darles el voto. Por su atención, mil gracias, amigos de 90 grados.